...participante número 11, señor Alejandro Ferragud, de Anabra. Hola, mi nombre es Arnold Ferragud y soy el tercer representante de los carnavales de esta edición 2020. Bueno, soy la comparsa Araberá, este año represento al dueño de la noche, entro en dúo mixto con una chica que se llama Melanie y ella es la dueña de la noche. Número 11, en este Araberá, Alejandro Ferragud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los! ¡Los! ¡Gracias! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! Cuéntame, ¿qué expectativa tuviste en vivir las elecciones de anoche, no? Tuve la expectativa, nada, la pasé súper genial, súper bien. Fue una fiesta vivir con todos los chicos que se presentaron y la verdad que la pasamos, nada, genial. ¿Qué expectativa para la veraz, los 60 años, 20, 21? No sé, muchas expectativas, la verdad que muy emocionados por cumplir 60 años, no sé, estamos esperando con muchas, muchas, muchas ganas el 2021 para salir con todo. Ya tenemos al tercer representante. Ahí está, Darío Carter, empajador permanente dentro del Carnaval. Un abrazo emocionado, Darío, también ha recorrido toda la Argentina. Ha logrado hermanar el Carnaval de Corrientes con el Diego de Huichú. Abriendo esa puerta, fueron a la Guichú, fueron aplaudidos, pidieron a los embajadores acá, realmente, la corona, con regalos. Vengan al Carnaval, disfruten. Feliz Carnaval. Amante.